hola guys welcome to this week expressing ability asking questions esta semana veremos cómo expresar habilidad semana 31 de 24 28 de mayo de 2021 aprende en casa ingles secundaria teacher pepe let's start with vocabularian pronunciation abilities hablaremos de habilidades tenemos varias desde unas comunes hasta más difíciles dance salsa music bailar música de salsa puede ser aquí el género que quieran en cumbia reggaeton rock pop swim nadar play soccer basketball o el deporte que quieran fly a kite volar un papalote cook aquí podemos poner algún platillo espagueti fish chicken wiggle your ears mover tus orejas draw dibujar paint pintar drive a car then manejar un carro tell a joke contar una broma ride a bike subirse una bici entonces plus practice pronunciation dance salsa music swim play soccer basketball fly a kite cook wiggle your ears draw paint drive a car tell a joke y ride a bike seguimos activity one instructions number one read about sarah dick what she can do and cross what she can do para eso nos vamos a la actividad y aquí está la primera dice que vamos a leer un poco de sarah aquí está la breve lectura vamos a palominar tick lo que ella puede hacer y vamos a tachar cross what she can do lo que no puede hacer entonces tenemos dos cosas que vamos a señalar leemos el texto hi i am sarah hola soy sarah what can i do que puedo hacer i can read music yo puedo leer música and i can play the piano y yo puedo tocar el piano but i can play the guitar no puedo tocar la guitarra i can sing but i can dance no puedo cantar pero puedo bailar i can swim or ride a horse no puedo nadar o subirme a un caballo entonces tenemos dos palabras claves que ven subrayados ken que igual aquí está en las instrucciones ken que es yo puedo es positivo y cant que no puedo entonces aquí dice sarah la primera actividad dance puede bailar o no puede bailar si es padre si puede bailar es palomita tick o si no pues si no lo puede hacer esta check cross en ese caso bailar sí sí puede entonces ponemos una palomita o sea que ponerla y si puede porque aquí dice hay que andar si puedo bailar aquí está la respuesta hay que andar vamos con una más a bueno antes de eso recuerden que tiene su columna de yo de ustedes se van a comparar pueden o no pueden bailar ustedes si sí pueden bailar se ponen otra otra palomita en el caso de teacher pepe pues no puede entonces eso ya será de acuerdo a sus respuestas una más play the guitar toca la guitarra puede o no puede tocar la guitarra leemos y dice que no puede i can't play the guitar entonces aquí está la respuesta por lo tanto pues será un tachecito aquí ahora ustedes pueden tocar la guitarra can you play the guitar si sí pueden ponen una palomita y si no pueden ponen un tache eso insisto va a depender de ustedes seguimos así le van a hacer con las demás vamos con la let's go back to the presentation está muy fácil instruction number two look at the pictures and write sentences about what these people can or can't do use these verbs vamos a la bajita de trabajo que es la sección número dos y dice mira con atención las imágenes tenemos ten pictures one, two, three, hasta el diez ten, ten pictures and write sentences van a escribir oraciones about what these people can or can't do lo que pueden y no pueden hacer use these verbs hacemos esos verbos dance, bailar swim, nadar sing, cantar cook, cocinar drive, panejar run, correr play the piano tocar el piano ride a horse subirse un caballo paint a picture pintar una imagen whistle, silbar ustedes van a observar con detenimiento las imágenes aquí podemos ver que están bailando aquí están nadando aquí está cantando pero está cantando feo vean las notas todas desafinadas aquí está cocinando y también pues con un desorden aquí está manejando pero chocó aquí está corriendo pero ya está muy cansado ya no puede y así van a observar cada uno aquí se subió su caballo y está al revés aquí está pintando pero pues solamente puede pintar una carita no puede pintar un retrato por lo tanto pues aquí tenemos varias oraciones de la uno a la diez para esto pues tenemos que ver el tema ¿de qué trata el tema? pues habíamos dicho que de habilidades y dice aquí talking about ability tenemos habilidades positivas las que podemos hacer positive abilities y tenemos carita feliz que puede ser cualquier persona puede ser I de yo ella she él he o puede ser el nombre de una persona José Pepe etcétera o puede también ocupar el rol de alguien my brother my sister my father etcétera luego va la palabra ken se pronuncia ken como si fuera llevar una ligera e ken enseguida de un verbo ver entonces si yo quiero decir yo puedo nadar pues digo I soy yo la persona pongo el ken así suena como el de Barbie ken y va el verbo nadar I can't swim a lo mejor le agrego un complemento en el océano in the ocean y acabé seguimos negative abilities habilidades negativas lo que no podemos hacer también va a carita feliz lleva el can't o cannot aquí eligen cualquiera de las dos maneras de yo no puedo y el verbo también entonces yo pues si yo no puedo cocinar entonces digo I cannot cook ahí va el verbo pues a lo mejor no puedo cocinar este pollo chicken o nada de plano anything nada tal vez no en específico nada anything entonces ahí está I cannot cook anything seguimos aquí les muestro mis habilidades tenemos teacher Pepe's abilities tenemos habilidades positivas y negativas mías I can cook delicious food I can draw beautiful paints I can lift heavy weights I can drive cars I can speak a little french puedo cocinar comida rica puedo dibujar pinturas hermosas puedo cargar pesos pesados puedo manejar carros drive cars puedo hablar un poco de francés el teacher Pepe habla un poco de francés let's go with the negative vamos a conocer las negativas que están de amarillo yellow I can't dance in the music no puedo hablar nada de música I can't whistle no puedo silbar I can't play the flute no puedo tocar la flauta I can't juggle with two balls no puedo manobrear o hacer con dos pelotas ok entonces con base a estas estructuras vamos a hacer la actividad que sigue para poder realizarla con las personas que están aquí dice San Antón vemos a San Antón ¿pueden o no pueden bailar? pues al parecer sí porque están bailando muy concentrados y esto pues vamos a suponer que sí pueden bailar no se ve que sea que no lo no lo puedan hacer entonces ponemos San Antón can't ahí está el can't de que sí puede si no pudieran bailar pues le pones can't can't o can't pueden bailar can't como digo bailar dance y puedo poner algún género como ahorita pusimos salsa music o cumbia music vamos a poner cumbia music y ya acabé mis oraciones mi primera oración vamos a hacer una negativa vamos a buscar que la díaz aquí está haciéndose muy profesional pero solamente está dibujando una carita entonces no realmente no puede dibujar bien entonces ponemos Mr. Smith can't podemos poner así o can't recuerden que tienen dos maneras y que no se puede can't busco el verbo pintar porque aquí ya pusimos dance ya lo ocupamos no se repite y aquí está paint a picture no puede pintar una imagen completa un retrato can't paint a picture y ahí está ya cabe can't paint a picture así lo van a hacer con todos los demás observen las respuestas como están que están muy muy sencillas no se les olvide poner en este caso pues el verbo así sin ninguna terminación no debe llevar así dancing no no debe llevar nada de eso nada más hacer el puro verbo como lo encuentra forma base dance así paint no painting ok no lo olviden por favor let's go back to the presentation en la que hacemos la presentación instruction number three write sentences contrasting about what you can or can't do pues aquí tenemos una pequeña tablita y dice escribir oraciones contrastando contrasting about what you can or can't do vuelven a contrastar lo que pueden y no pueden hacer tenemos aquí diez oraciones ten sentences dividida en dos colores trae dos palabritas aquí muy importantes que se llama but y however aquí estas dos esas dos palabras but y however significan pero en español es cuando decimos yo puedo cocinar pero no puedo hornear galletas así está el pero es esta hay dos maneras de decir pero en inglés son sinónimos synonyms but y however para esto pues vamos a revisar algunos ejemplos en la diapositiva recuerden que en diapositivas en inglés se dice slides entonces tenemos aquí contrasting abilities contrastando habilidades aquí tengo las dos palabras que miren el but y el however que significan pero aquí dice use a computer usar una computadora sing well cantar bien entonces aquí vamos a poner yo puedo usar la computadora I siempre de quien la persona la carita feliz I can use a computer pues una computadora a computer I can use a computer ponemos coma but pero que no puedo hacer como digo no puedo cantar I cannot o can't I can't sing well no puedo cantar bien ahí está o al revés a lo mejor dicen teacher Pepe pero es que yo no puso una computadora I can't pero si puedo cantar bien I can't sing well entonces eso ya va a depender de acuerdo a cada uno de ustedes seguimos ride a bike subirse a una bici y run fast correr rápido entonces para esto pues vamos a poner puedo usar una bici yo puedo usar puedo subirme una bici I can pongo el verbo ride a bike puedo subirme una bici ponemos puntito vean aquí que ya lleva puntito arriba llevo una coma aquí está la coma vamos a marcarla de un color amarillo y aquí terminamos la oración ponemos puntito y enseguida vamos a poner la palabra however y coma esas son como las únicas diferencias visuales es decir que se pueden observar entre el but y el however porque ambos significan pero le insisto mucho en esa parte I can ride a bike puedo subirme una bici however pero no puedo correr rápido I cannot cannot run fast y ya carré o para algunos si pueden subirse a la bici no se pueden subir a la bici pero pueden correr rápido entonces esto insisto depende mucho de la percepción de cada uno de ustedes por lo tanto vamos a la tablita y tenemos aquí la pues en dos colores rosa y azul ustedes deciden si ponen aquí todas las positivas y acá contrastamos con todas las negativas o viceversa vamos a un ejemplo con la número dos como diré yo puedo hornear galletas I can bake el verbo hornear es bake I can bake galletas cookies however ponemos puntito sin embargo que no puedo hacer I can bake cookies sin embargo however no puedo preparar una ensalada I cannot prepare a salad recuerden que tienen que ser habilidades puedo ver televisión eso no es una habilidad una más una con bot vamos a hablar de puedo I can yo puedo I can vamos a tomar algunas ideas de arriba podemos aquí I can play I can play the guitar por tocar la guitarra pero but no puedo I cannot no puedo leer read no puedo leer las notas musicales que si se can read music ahí está y estoy contrastando ok vuelvo a repetir si quieren poner acá las negativas al revés y las positivas aquí o una y una no pasa nada pero si tiene que haber una positiva y una negativa para poder hacer el contraste vamos con la última instrucción ya casi acabamos y en la última instrucción tenemos lo siguiente dice record an audio or a video telling about your abilities if I can if I can't dice que vamos a grabar un video o un audio contando nuestras habilidades esta instrucción no sabe más señalarlo está abajo de la tablita que vamos a hacer aquí está el audio y video pues tienen dos opciones el audio es para los que les cuesta trabajo subir un video y se hace más fácil de subir por lo tanto ambos valen lo mismo ambos valen 10 así que no hay ningún problema vamos a pasar a la última parte que sería en cuanto a hablar de la parte del video que sería este en youtube y en tiktok ya sirvió un ejemplo que yo hice puede ser debe durar un minuto al máximo de hecho tienen que contar nada más cinco positivas y cinco negativas es decir un total de 10 oraciones que pueden tomar de su tablita o sea de esa tablita de aquí pueden sacar estas cinco esas cinco y cinco las van a sacar de aquí entonces pueden ocupar media tabla porque serían las cinco que aquí están o tal vez la otra mitad de la tabla eso ya ustedes deciden cuál parte quieren ocupar eso es de acuerdo a sus habilidades entonces observen el video que hice el ejemplo está en tiktok y youtube vuelvo a repetir y pues los que quieran grabar un video y se les facilita subirlo a classroom pues hagan un video los que no pues hagan un audio pero que se pueda subir no se tienen que disfrazar ni nada así que pues pueden usarlo con su ropa ropa casual sentaditos y pueden ir a actuar eso si lo tienen que ir actuando como yo les voy haciendo ok pues eso sería todo chicos cualquier duda me lo mandan por mensaje y soy al pendiente ya sea por face por whatsapp de manera individual o grupal cuídense nos vemos see you next week bye bye